Hey, 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 calmado que este es el primer video de este nuevo canal y sin más preámbulos, comencemos. En este video les mencionaré las cosas que haré en este canal, ya que después de mucho tiempo en pensar a hacer esto, hoy, hoy mismo me decidí a hacer el primer video, así es que sin más rodeos, me presento. Soy José Fernando Pérez Díaz, tengo 16 años de edad, soy de San Cristóbal de las Casas Chiapas y actualmente vivo en una comunidad indígena que se llama La Chichinacantan, Chiapas, que está ubicado a 15 minutos de San Cristóbal. En este canal subiré videos haciendo retos, bromas, tac, situaciones que nos han pasado alguna vez en nuestra vida, obvio. Y si eres una de las personas que les gustan las babosadas, las teterías, los videos divertidos, pues les invito a suscribirse en el botón de acá abajito. Si no quieres, pues no, y si quieres, pues adelante, ahí está el botón ahí libre. No se te olvide activar la campanita, que esa te avisará cada cuánto suba yo video. Subiré video cada jueves para que todos ustedes estén atentos. Y si quieren apoyarme, pues regálenme su like en este video en YouTube o en Facebook. Compartan el video y así para que mucha gente me conozca y para que seamos una gran familia. Muchos de ustedes les dije que hicieran las preguntas. A los que me tengan agregados, pues publiqué una foto en mi perfil de Facebook, que aparecerá en pantalla. Y les dije, les dije que me hicieran preguntas y así es que vamos a leer las preguntas y vamos a responderlas, ¿va? A ver, dice José Carlos Zúñiga, nos dice Si el mudo le dijo al sordo que el ciego lo estaba mirando, ¿cuál de los tres miente? No, hombre, esa es una buena pregunta, eh. A ver, me dejas pensando, primo. A ver, a ver, vamos a leerlo de nuevo. Si el mudo le dijo al sordo que el ciego lo estaba mirando, ¿cuál de los tres miente? O sea, si el mudo le dijo al sordo, el mudo no puede hablar, obvio. El sordo no escucha, el ciego no mira. Estaba mirando, ¿cuál de los tres miente? Pero, pero creo que tú nos estás mintiendo por un cuatro. No, güey, ya, olvídalo, no sé responder tu pregunta, güey. A ver, Jesús Pérez nos dice ¿Cuál es la mitad de dos más dos? Pues, dos más dos sería cuatro y la mitad de cuatro sería dos. Así es que tu respuesta, hermano, serían dos. Josué Vásquez nos dice ¿Un burro puede llegar a Marte? Si un mono pudo llegar a la luna, ¿que no puede un burro? Esa es buena pregunta y buena respuesta, eh. Evan Hernández nos dice ¿Ella aún me ama? No manches, eso sí está sad, hermano, pero... Yo creo que sí, en el fondo de su corazón tal vez sí te quiere. Anthony Hernández nos pregunta ¿Qué pasa si un zombie besa a otro zombie? Pues, zombie en p***. Genny Gómez nos pregunta ¿Será que él me extraña? En realidad no sé, pero... Yo creo que sí, yo creo que sí, eh. Jpac López nos pregunta ¿El que descubrió la leche que estaba haciendo con la vaca? Específicate más con tu pregunta, bro. La verdad no la entiendo, pero... Pero, pero, pero... No sé, ahí sí no te puedo responder porque... No me aclaraste bien la pregunta. ¿Cuál estábamos? ¿Comentarios? ¿Eh? ¿Los comentarios? ¿Cuál es el campeón? ¿Cuál? ¿A donde decías que... Un zombie besa? ¿Es de un zombie? No, no. ¿Será que te quiere? ¿Ya está grabando? Ya. ¿Ya? Sí. Felipe Vázquez nos dice Haz un video donde entres a un cementerio a medianoche Y ver si pasa algo sobrenatural E ir solo Sería interesante Ojalá y lo hagas Tal vez sea más adelante, tal vez, tal vez Pero ahorita como que me da medio Emanuel Sánchez nos dice ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Yo creo que el huevo, mijo Yo creo que el huevo Juan Diego Pérez Santis nos pregunta ¿Comere bien el próximo semestre? No sé si esa sea tu pregunta O sea, o no lo supiste escribir Pero Yo creo que sí vas a comer bien Yo creo que sí vas a comer Concepción Jiménez nos dice ¿Por qué ella no te ama? Ups No, pues no sé ¿Yo qué voy a saber? Yo no sé sus sentimientos Mariano Pérez nos pregunta ¿Por qué no tengo novia? A ver hermano, pues A ver Pues yo creo que ¿Por qué no sabes ligar? O ¿Por qué? ¿Por qué? O porque es así el destino bro Tal vez más adelante Vayas Teniendo una mejor Relación Y así Suárez Osuna Yagui Que raro tu nombre Pero Chido, eh Nos dice ¿Qué se siente ser feo? No, pues se siente cool En serio Se siente cool Pues esto ha sido todo el video de hoy Dale like y comparte Y si eres humano Comenta en qué parte del mundo Nos miras Para que yo sepa De dónde es la hermosa gente Que me está viendo Que nos está viendo Así es que hoy Hoy 30 de julio Estamos con inaugurado Este canal Dale like y comparte el video Y te invito a suscribirte Así es que Que nos dejas palabra Así es que Nos vemos en el próximo video Bye